Mi motivación para empezar con XRunner es algo que creo que he sentido desde que soy muy chiquita, que es una sensación muy profunda de darse cuenta de lo que uno tiene y darse cuenta también que hay mucha gente que no tiene esto. Siempre, siempre, siempre nos hemos enfocado en las personas y creo que por eso también tenemos esa energía y esa motivación por seguir mejorando. Nunca estamos contentos con cómo algo está yendo, siempre queremos mejorar. Y entonces yo creo que ese enfoque en las personas es algo que creo que nos distingue mucho. En mi casa vivimos yo, mi esposa y mis dos hijos. En el siglo es que uno utilizaba y no hacía mucho el mantenimiento. Se rellenaba poco tierra, pero de tal manera el olor era insoportable para una familia. Yo no tenía nada en mi entorno, tenía así de directo. Era demasiado contaminante para mis hijos y para mi familia, para todos. La solución propuesta por X-Runner consiste en un sistema íntegro que nosotros lo llamamos families. El corazón de este sistema es un baño seco y portátil, o sea, un baño que no necesita agua para funcionar y que no se tiene que instalar con infraestructura. De ahí, de un servicio de recolección que semanalmente sacamos los desechos de las casas y un proceso de tratamiento responsable de estos mismos desechos. Ya estamos sirviendo a más de 700 hogares en Lima. 700 hogares son más de 3.500 personas y individuos que usan este baño y que ellos mismos dicen que les ha mejorado considerablemente la calidad de vida. Limpieza. Saludable. Familia. Higiene. Dignidad. Saludable. Saludable. Saludable.